Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Santa Envy, ya volví, me aguantan otro ratito, este, tenemos todavía más notas en el santuario, en la sección del blog del narco. Bueno, vámonos con la siguiente nota, aquí está, es de lapoliciaca.com, que de hecho últimamente hemos estado sacando mucha información de lapoliciaca.com y también de Mundo Narco. Pero bueno, vámonos con esta nota. Encuentran dos cuerpos en carretera Villa de Álvarez en Juluapan, esto en Villa de Álvarez, obviamente en el crucero de Zacualpan y Juluapan sobre la carretera Villa de Álvarez-Minatiplan. Este mediodía fueron encontrados al menos dos personas muertas, una han estado avanzado de descomposición. Al lugar se dieron elementos de diferentes corporaciones policíacas, entre ellas la estatal, acreditable, judicial, municipio de Villa de Álvarez y de la PFP. Uno de los muertos fue desmembrado y tirado en varias bolsas negras, mientras la otra persona yacía entre la basura. Se montó un operativo especial. El tránsito vehicular estuvo abierto, pero se pedía que los que tomen la carretera rombo a Minatitlan manejen con precaución. Al lugar se dieron citas peritos y elementos del servicio de médicos forenses, así como el Ministerio Público para dar fe y ordenar el traslado de los cuerpos para la necropsia de ley. Insisto, más y más gente encontrada. Llevamos bien poquitos días del 2013, del 2012, y pues pinta para ser aún más violento que el 2011. ¡Qué tristeza! ¡Qué horror! ¡Y qué coraje! Vamos con otra nota. Ocurre en Cárdenas, Tabasco. Los restos de un hombre que aparentemente fue torturado hasta su muerte fueron descubiertos ayer por un grupo de campesinos del Plan Chontalpa que se encontraban de cacería en los Acahuales de la región. La víctima, que ya se sentada y atada a un árbol, tenía por lo menos 30 días de haber fallecido. Su cabeza estaba desprendida tirada entre los montes. Los cazadores no hicieron más que reportar a las autoridades del hallazgo. Fue a eso de las 6 de la tarde del miércoles cuando un grupo de campesinos se adentraron a las zonas montañosas de los poblados que comprenden el C-29 y el C-17 en busca de animales comestibles, cuando sintieron fuertes olores nauseabundos. Aseguraron que poco a poco se fueron metiendo hacia unos cañaverales hasta que en un árbol encontraron el cuerpo del desconocido que estaba putrefacto. Imagínense el... Bueno, no se lo imaginen. Yo creo que es muy muy fuerte el impacto, ¿no? De encontrar a una persona así. Bueno, sin pérdida de tiempo reportaban el hecho a las autoridades locales y de inmediato se dispuso al operativo. Más tarde arribaron a la zona de autoridades ministeriales que comenzaron a realizar las diligencias. El cadáver del hombre que se estimó era de complexión robusta y de una estatura de 1.75 estaba atado a un árbol. Sus manos estaban vendadas con un pedazo de tela y se presume que fue torturado hasta ser muerto. No hubo evidencias de disparos de arma de fuego contra el cadáver. Por su estado de descomposición la cabeza se desprendió misma que quedó a un lado del cuerpo. Las autoridades aseguraron una lía que estaba tirada cerca del cadáver la cual se presume fue con la que en un momento fue atado. Además se hallaron vasos desechables, un bote de agua de 5 litros, así como bolsas que contenían alimentos. Se encontró que la víctima vestía pantalón negro y botas tipo industrial, además de una sudadera en color blanco. Los peritos dieron cuenta que la víctima fue torturada constantemente y que ahí se le mantuvo durante muchos días hasta que se le dio muerte. Autoridades de justicia desconocieron de momento de quién se pudiera tratar esta persona, pues en diciembre fueron reportadas varias personas como desaparecidas, hecho por el cual se estima que en las próximas horas aparezca algún familiar para tratar de saber si es este hombre o su familiar. De momento permanecen los restos en el Panteón Santa Rita. Qué fuerte, pero pues bueno. Desafortunadamente yo creo que cuando, o en estos tiempos, cuando alguien se extravía o lo raptan o no sé, yo creo que es tranquilizante de todos modos encontrar el cuerpo. Te quita esa tensión de decir es que dónde está. Entonces realmente me siento un, podría ser triste por la familia, pero a la vez va a ser un alivio saber dónde está esa persona. Bueno. Vamos con la siguiente nota. Esto ocurre en Zapopan, Jalisco. Tres pantilleros vecinos de la colonia Lomas de la Primavera fueron atacados a balazos la noche de este jueves. Uno de ellos falleció. La agresión ocurrió alrededor de las 21.30 horas dentro de una finca ubicada justo en la esquina de las calles Jardines de los Claveles y Bugambiles, en la citada colonia, donde murió José Hernández Juárez de 18 años de edad. Además resultaron heridos dos jóvenes, ambos de 17 años de edad, identificados con los nombres de Gerardo y José Roberto. De acuerdo con elementos de la policía de la ex Villa Maicera, en la finca mencionada que es una vecindad, se encontraban los tres jóvenes en un pequeño cuarto ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando llegaron varios hombres armados y por una ventana les dispararon. En ese momento quedó muerto Hernández Juárez. El estado de salud de los otros jóvenes fue reportado como regular y fueron trasladados a la Cruz Verde de Zapupa. En ese enal crimen quedaron tirados cuatro casquillos del calibre .9 milímetros que fueron asegurados por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. De acuerdo con las primeras investigaciones del caso, los tres jóvenes habían tenido un pleito con miembros de otra pandilla, por lo que se presume tomaron venganza. El cuerpo del hombre fue llevado a la morgue de la zona metropolitana en espera de que sea reclamado. Otra ejecución, esto en Zapopan. Un número más para nuestras gloriosas fuerzas militares y para nuestro gobierno. Bueno, vámonos con otra nota. Ejecutan de un tiro en la cabeza a un hombre. Esto en San Luis Potosí. De certero balazo en la cabeza fue asesinado ayer por la noche un hombre en la colonia rural Atlas, al norte de la ciudad, presuntamente por dos individuos que huyeron a bordo de una motocicleta y quienes fueron afanosamente buscados por la policía sin resultados positivos. Perdón que me ría, pero afanosamente. El hecho también atrajo la atención del ejército mexicano, pues se decía que se trató de una ejecución. Los primeros reportes que llegaron a las corporaciones policíacas a lo abandono a supuesta reña pandilleril, suscitada en la calle Saturno entre Neptuno y Urano, lo que puso en alerta a los vecinos que al escuchar detonaciones de arma de fuego, optaron por refugiarse en sus domicilios y evitar salir a ver qué ocurría. Fue al 066 de emergencia donde llegaron las primeras llamadas de habitantes de la colonia rural Atlas, quienes aproximadamente a las 20.10 horas revelaron sobre una pelea callejera. A la llegada de los gloriosos elementos de seguridad pública del estado, únicamente se encontraron con el cuerpo tendido de una persona en la calle Saturno y a cierta distancia a un grupo de curiosos. También se sorribó una ambulancia de la Cruz Roja con número económico de 118, cuyos paramédicos revisaron a la víctima y que confirmaron que ya se encontraba sin vida. Pues bueno, ya lo demás lo sabemos de memoria. Llega a servicio médico forense, peinan la zona, no encuentran nada, bla, bla, bla. Un número más a la lista para ellos, ¿verdad? Para nosotros yo creo que sigue siendo un hombre más asesinado cruel, vil y cobardemente. Pero vamos con la siguiente nota. Otro ejecutado ahora en la ampliación de Telzingo, esto en Cuautla, Morelos. La mañana de este jueves fue descubierto el cadáver de una persona del sexo masculino en el fondo de un canal de desagüe en construcción, que se ubica en el camino antiguo a Casa Zona de la ampliación de Telzingo, a espaldas de la empresa cervecera Corona. Los hechos ocurrieron a las 07.50 cuando elementos de seguridad pública del municipio recibieron el reporte telefónico anónimo de vecinos del citado lugar, quienes indicaron que una persona en parecer fallecida en el fondo de dicho canal, por lo que de inmediato se trasladaron las unidades policiales hasta el sitio indicado para confirmar el hecho. A decir, de las autoridades se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien portaba como vestimenta camisa de manga corta, rayas azules y verdes, pantalón de muscilla color azul cielo, zapatos tipo botín de color café con agujeta, cinturón negro en el rostro de la parte de la mandíbula inferior, la fue encontrada a varios metros del cuerpo. Asimismo presentaba desprendimiento de la piel del rostro y del cuero cabelludo. Cabe señalar que el canal tiene una profundidad de aproximadamente 2 metros y medio. En el lugar había huellas de que el cadáver fue arrastrado más de 8 metros. También se encontró un casquillo al parecer de calibre .32 y las huellas de tortura eran muy visibles. Ante esta situación, los elementos policiales de la localidad informaron a los servicios periciales, quienes en compañía del servicio médico forense acudieron a este lugar. Y luego de agotar las diligencias correspondientes, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver, siendo las 9.32 horas para ser trasladados hasta la instalación de la subprocuraduría para la necropsia y continuar con las investigaciones. ¡Qué buenos que son para decir que van a iniciar investigaciones! Bueno, yo quería hacer una pausa para hablar sobre una nota que dimos del primer periodista asesinado aquí en México en el 2012 porque sacaron información nueva. Esto lo sacamos de la página clases de periodismo.com que dice lo siguiente Periodista mexicano fue asesinado por error El periodista mexicano Raúl Regulo Garza Quirino, asesinado el 6 de enero de 2012, fue víctima de un error. Lo habrían confundido con otra persona, según los primeros resultados de la investigación dados a conocer por el director del diario donde elaboraba aquí en Nuevo León. Miguel Oscar Pérez, jefe de La Última Palabra, informó que el reportero de 30 años nunca firmaba sus notas. En el semanario no se publica información relacionada con la actividad del crimen organizado porque no hay garantía para nuestra seguridad. Explicó al Centro de Periodismo y Ética Pública, organización colaboradora de Reportes sin Frontera. El periodista acababa de adquirir un nuevo vehículo, un Jetta negro marca Volkswagen, a bordo del cual fue atacado. Al día siguiente del crimen, los asesinos tuvieron el cinismo de volver al barrio donde vivía el periodista y mataron a uno de sus vecinos, quien poseía un auto del mismo color y del mismo modelo. Esto apoya la hipótesis de la confusión. Insisto, no es un trabajo, un buen trabajo decir, ah, soy sicario, pero en serio señores, si se supone que de eso trabajan, de ganarse un dinero fácil matando a otro mexicano, hazlo bien. Insisto, no se vale llevarse a gente inocente, gente que no tiene nada que ver con todo esto. Me entristece, me da coraje, me siento una gran, gran, gran impotencia realmente. Y que esto pase en Monterrey, y saber cómo estamos, es lo que más coraje e impotencia me da. Porque bien, yo podría decir, consigo un arma y ya tengo con qué defenderlo, defenderme, pero es caer en lo mismo, es caer en su juego, y es muy lamentable que mucha gente realmente ya piensa así. Simplemente para poder defenderte, vivir con tranquilidad en tu propia ciudad, mucha gente piensa que ya es necesario tener un arma. Y es lamentable que tenga algo de realidad. Pero insisto que es creo caer en su mismo juego, caer en el mismo círculo vicioso, de ya, tengo un arma, me siento poderoso. Pero bueno, yo creo que es tiempo de irnos. y les voy a dejar una canción que me da risa, aparte yo creo que ya viene el jefe, entonces de hecho la canción se llama el jefe, y escuchen. Entonces solo me queda ya más que decirles, muchísimas gracias por acompañarme en esta sección del blog del narco, por aguantarme, y pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, salud, y... ¡Miam!